Música ¡Más hermosos pimpollins! Son Gigi, Gamer Galega En esta ocasión traigo sus capítulos 15-6 de Shinobi Kakura Musou, de Ruta de Ayake Bueno, parece que la cosa se está complicando Choco sigue siendo un bicho, da igual la ruta que sea Sigue siendo un bicho y siempre será un bicho Aparte de que sufro demasiado por Toki ¡Pobre Toki! Recibe, pero es que en esta ruta no saco con él Encima, si hacemos memoria y recordamos Le lavaran el cerebro Es decir, que estaba débil, imagino que por culpa indirecta Es decir, no lo hizo a posta de la protagonista Así que ya se ha ido todo la miel Se hizo todo a la caca, perdón Pues, si bien recordamos, Toki tiene valiosa información Es decir, es alguien importante en la aldea del fuego Así que ahora que le tienen lavado el cerebro Pueden conseguir toda la información que quieran Y seguro, después de torturar a la protagonista Cuando descubran que es la neta del líder Va a liarse gorda Espero que Ayate salga del lavado del cerebro Y consiga, pues, arreglar algo Porque esto va de mal a peor Y ya nos quedan pocos capítulos para terminarlo Así que a ver qué sucede Espero que cosas buenas Y bueno, antes de empezar Como siempre os invito a seguirme en redes sociales Que están desplegando en la descripción Facebook, Twitter e Instagram Y también si queréis decirme algo Lo podéis decir por las redes sociales O por el correo del canal Que también está en la descripción Y bueno, vamos a sufrir un poco más Con esta historia Y bueno, cuando la acabemos Pues, quería mirar de subir Epemeral a la par Pero tengo problemas Como cambié de teléfono No tengo que volver a desbloquearlo todo Así que Epemeral va a tener que esperar un poco Pero bueno, malo será Miraré de empezar a subir la historia de Genius Bueno, una de todas las que hay Me recomendaron una en concreto Y bueno, la intentaré traer lo antes posible Ya lo sabéis, un pollín Y bueno, vamos allá con este capítulo 15 Al atarme con una cuerda Toki, junto al señor del país del invierno Se fueron al fondo de la cárcel subterránea ¿Qué quieres hacerle a Ayate? El silbato que había sonado hace un rato Seguro que es para llamar a Ayate En un momento así te preocupas por otra persona Parece que te ha gustado bastante esa marioneta, ¿eh? ¿Maroneta? Ese no es su nombre Disculpa, pero para mí tan solo es un muñeco para usar Sin pensar en nada Solamente sigue mis órdenes de muy buena gana No necesita un nombre La sangre se me subía a la cabeza Mis compañeros de la aldea secuestrados También fueron tratados así y murieron No podía permitir algo así Aún así Lo estuviste curando Escondiéndolo varios días ¿Tú qué tipo de relación tienes con él? Es un amigo importante No tiene nada que ver contigo Toko es demasiado lista Demasiado lista Y víbora Es una víbora Así que da igual lo que le digamos Va a saber la verdad Porque encima si Ayate tiene el cerebro lavado Se lo va a decir Así queda un poco igual Venga, va Es un amigo importante Me alegro que seas tan sincera Es que da igual ocultarlo Lo va a descubrir igual Por esa razón Si tienes la intención de hacerle más daño a Ayate Prepárate Tengo ganas de ver eso Prueba a salir de aquí Después Sin que pasara mucho tiempo Llegó Ayate ¿Qué quieres? ¡Ayate! Tienes razón Bueno Ponte ahí de rodillas Era una orden sin sentido Pero Ayate como si no tuviera ninguna duda Se arrodilló frente a ella Ayate, recuerda No le hagas caso a una persona así Chouko al mover hacia arriba La cara de Ayate con el dedo Abrió la boca sonriendo Parece que últimamente Este chico te ha estado tratando Las heridas, ¿no? Sí Ay, Dios Este chico tiene relación Con tu yo antiguo No lo creo ¿En serio? La mirada de ella Tenía un peligroso brillo Como una afilada cuchilla No es mentira Cierto, pero yo sospecho de ti Por un casual Te he regresado la memoria Y me has traicionado Me pregunto Ayate miró fijamente La mirada de Chouko Y negó con la cabeza Algo así es imposible Si no me crees con palabras ¿Qué debería hacer? Si me dices muere Puedo morirme ahora mismo Ay, Dios Ayate sacó de su cinturón Una daga En la hoja de la daga Que había sacado Se reflejó directamente Su cara de perfil Ayate Buen chico Pero aún es suficiente Para creerte Chouko al apretar La mirada Como satisfecha Miró fijamente La cara de Ayate Si tú Mataras a ese chico Aquí y ahora Ese momento Te creería Y a continuación Ella lo dijo Como soplándole En el oído ¿Podrías? Por supuesto Ayate se puso en pie Y lentamente Y miró hacia mí La expresión De su cara Sin emociones Parecía como si Llevase puesta Una máscara Y Una tranquila Intención asesina Se dirigió hacia mí Esa intención asesina Es muy maravillosa Seguro que por culpa Del lavado de cerebro De Chouko Ayate se fue acercando A mí lentamente Sin oponerse ¿Cómo es? La sensación De que te mate Un amigo De hace tiempo Cada vez Que iba acercándose Paso a paso Esa intención asesina Fue aumentando Enormemente Confío en Ayate Confías en él ¿Qué tonterías dices? Él es mi peón Sea lo que sea Que haya pasado Ese no va a cambiar Te equivocas Ayate no es un peón Ayate fijó Su objetivo En mi cuello En ese estado No voy a poder Oponerme Pero tampoco es necesario Que haga algo así Ayate ¿Qué estás haciendo? Ayate No puedes perder Contra alguien así Es inútil No le llegan Tus palabras Como para probar Las palabras de Chouko Puso en mi garganta La punta de la daga Era un ataque Limpio y preciso Para quitar la vida Esa técnica No se creó Para matarme A mí Ni a nuestros compañeros Es una técnica Creada para proteger A la aldea Despierta Ayate Antes de que La punta de la hoja Atravesara mi garganta El movimiento De Ayate Se detuvo De golpe ¿Qué quieres Decir? ¿Por un casual Su memoria? Durante un instante La mirada de Ayate Se vio como Si tuviera luz Y Una leve esperanza Pasó por mi cabeza Te dije que lo mataras ¿No? Al oír la voz de Chouko Que se ponía tensa Ayate Con un movimiento lento Se giró Mirando hacia ella He recordado algo Que tengo que decir ¿Es algo que tienes Que decir? Sí Él es una mujer ¡Ayate! Al oír esas palabras Crueles dichas por Ayate Me hizo recordar Una realidad Que no podía negar Esa broma No me hace gracia ¿Piensas que soy Que soy de decir bromas? Pero Este chico Después de mirarme Fijamente Chouko volvió a mirar A Ayate Ella dijo que es La nieta Del líder De la aldea Del fuego Ayate Al decir eso Me agarró del hombro ¡Suéltame! Me empujó Violentamente Frente a Chouko Y caí horriblemente Sobre el suelo De piedra ¡Ugh! ¿Dices que es la nieta? ¡No puede ser! Frunció el seño Sospechando Y me miró Desde arriba Y después Extendió sus blancas manos Hacia mí E intentó Quitarme la ropa Del pecho En cuanto se quedó Al descubierto La piel Que tenía tapada Con la faja Me mordí el labio ¿Qué? Chouko me miró Como si dejara Que dijera Que no se lo podía creer Pero Enseguida Hizo una sonrisa Usando una faja ¡Qué aguerrida! Y también Increíblemente Estúpida Ella es Que se había reído Grácilmente Como el sonido De un cascabel Hizo una mueca Bien Con esto Finalmente Me he convencido Un bicho Que se lanza Al fuego Ese eres tú Ay Dios Eso es todo A pesar de eso ¿La matarás? Por supuesto No la voy a matar Por el momento Hasta que confirmemos Que eso No es la verdadera Chouko Al pasarse El abanico Por su barbilla Y se asentir Lo golpeó En su otra mano Y entonces Aparecieron De repente Sin saber De dónde Los hombres De la máscara Y se arrodillaron Frente a ella Comprobad Si esta chica Es o no La nieta Del líder A sus órdenes En cuanto Sus voces Agudas Y pesadas Se quedaron En silencio Los hombres Desaparecieron En la oscuridad Esto va mal Ser asesinada Como la nieta Del líder Y ser asesinada Como si no Vi de la aldea Del fuego Era un poco Distinto Ya directamente Iré a comunicárselo A nuestro señor Esa chica Encerradla En la celda Del fondo Entendido Chouko Ondeó Legantemente La manga De su kimono Allá de que Me llevaba A rastras Sin cambiar Como era Antes Seguía Con una expresión En la cara Que no entendía Ayate No recuerdas Nada De verdad Ya Ya no vas A volver A como eras Antes Sin rendirme Pasase Lo que pasase Miré a Ayate Fue mi imaginación Pensar Que hace un momento Me había recordado No sé Nada de ti Ya veo Ayate Realmente Es posible Que ya no vuelva A ser Como era Antes Golpeada Por la situación Empecé a pensar Que no quería Aceptarlo Se me escapó Un suspiro seco Desde mis labios Mientras caminaba A paso ligero Capítulo 16 En una celda Que apestaba A humedad Atada de manos Y pies Estaba tirada Sobre el suelo De piedra En la celda Subterránea Que no llegaba A la luz del sol No podía saber Cuánto tiempo Llevaba Aquí Me preocupé Por las veces Que me habían dado La comida Pero no tenía Fuerzas Para contarlas Toki ¿Qué estará Haciendo ahora? Espero que no Le haya pasado Nada malo En mi mente Aparte Pero yo fui un inútil Como dicen todos Mientras miraba Absurto A la suciedad Del suelo Me llegaron A los oídos Sonidos de pisadas ¿Quién? Agotada Miré hacia allá Quien estaba ahí Era Chouko Tan bella Que parecía Fuera De lugar Sal fuera Lo dijo Lo dijo con una bella forma De hablar Con más confianza Que antes Me agarraron De los brazos Dos hombres Enmascarados Que la habían Acompañado Hicieron que me levantara No tenía intención De huir Pero no podía Mover bien Las piernas ¿A dónde Quieren llevarme? ¡Qué cara Más extraña Tienes! Hay unas personas Que quiero presentarte ¿A mí? Ya lo ha confirmado Al salir al exterior El señor del país Del invierno Estaba esperando También estaba Ayate Abrí los ojos De la sorpresa Atados con cuerdas Sentados en el suelo Eran Sinobis De la aldea Que conocía bien Las palabras Que casi se me escapan Sin querer Me las tragué Con todas mis fuerzas Si se supiera Que ellos me conocen No sé Qué les podría pasar Además Parecía Que ellos También pensaban Igual Miro Mi cara Fijamente Y simplemente Se quedó En silencio A pesar de ser Un encuentro Emocional Es bastante Sombrío ¿Eh? No tenéis Por qué hacer El esfuerzo Ya sabemos Que vosotros Sois miembros De la división De inteligencia Nos lo ha cantado Todo vuestro compañero A los que Les lavamos El cerebro Aunque oyeron Las palabras De ella Ellos No decían Nada Será debido A la fuerte Voluntad De no darle Al enemigo Ni una mínima Información Qué gente Más Aburrida Dejadles Ahora Nos encargaremos Del líder A sus órdenes Si usamos A esta chica Podremos conseguir Eso también Enseguida Si He comprobado Que ella es La verdadera Que no haya sido Una mujer Que huye Y se esconde Ha sido suerte Con esto Podremos Quitarnos De en media De una vez Los pesados Sinobis Del fuego Pero Creo que Aún es pronto Para estar tranquilos Puede que Aún queden Espías Dentro del castillo En ese caso Eliminarlos También A todos Al oír Las palabras De su señor Choco Se dirigió De nuevo A los hombres De las máscaras Desenmascarar A los demás Sinobis Usando A esta chica Si es necesario Podéis cortarle Un dedo O oreja Que dedicada Miré en silencio Como los dos Cruzaban Sus sonrisas Malvadas Todo esto Es porque Lo empecé Por esa razón Os lo pido No me miréis Sabía que Estaba Diciendo Una tontería Pero No podía Evitar Pedir eso Todos Por vuestro Bien Mantened La tranquilidad En un silencio Sepulcral Se oyeron Sonidos De látigos Toki ¿No sería Mejor Que fueras Hablando Inmediatamente? A Toki Le quitaron La parte De arriba De la ropa Le colgaron Desde el techo Y le golpearon Con el látigo Sin piedad Ay Jo Esto va a ser Más duro De lo que pensaba ¿Dónde está La aldea Del fuego? También Cuéntanos Cuántos Sinobi Quedan Que podamos Usar No puedo Responder A ti En serio Te gusta El dolor ¿Eh? Haciendo Un ruido En el aire Como cortándolo Volvieron A darle Un latigazo Un latigazo Y el suelo De piedra Se manchó De rojo Mirando Eso Choco 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 Siguió Golpeándolo Más Violentamente ¡Qué hombre Más duro! Puede que sea Más cómodo Lavarle el cerebro Inmediatamente Al mover el brazo ¿Has oído? ¿Has oído? El líder de vuestra aldea Parece que tiene intención De dejar tirada A su adorable nieta Pensé que eras Una chica Estúpida Pero que realmente No tengas capacidad Para hacer mover A una aldea Pensaba Que esto iría Más rápido Volvió A sonar El latigo Entendido Si ellos Piensan así Tenemos Que contestarles Díselo A nuestro señor En dos días Vamos a llevar A cabo Un intenso Interesante Espectáculo Ay Dios A esta chica Vamos a pegarle Hasta matarla Delante de los ojos De los sinobis Secuestrados Después Le enviaremos Como recuerdo Su cabeza A la aldea A toda Su familia Y entorno A sus amigos Les enviaremos A todos Al otro mundo Ah por supuesto A un sinobis Tan duro Como tú Te haré Mi sirviente Choco agarró Ah muy bien Choco agarró La barbilla De Toki Toki se quedó En silencio Toki al volver A mirar a Choco Como Apuntando Bueno Vamos allá La verdad Es que Esto está siendo duro Pobre Toki No se merece Todo esto Bicho Choco es un bicho Ya veo Vas a seguir en silencio Parece que aún Has entendido La posición En la que estás De nuevo Continuaron Los sonidos De látigos Y finalmente Toki agachó La cabeza Yo también Estoy un poco Cansada Alguien Trae agua Haces que se Despierte este hombre Diciendo eso Ella se dio Media vuelta Y salió Hacia afuera En sustitución Quien entró Fue Ayate Él al mirar A Toki En silencio Empezó a limpiarle Las heridas Amablemente Con el agua Que había traído Ayate ¿Por qué me curas? Vaya Estás despierto ¿Vas a volver A llamarla? No Tenemos que extraer Información A vosotros Serían problemas Si murieras Enseguida Información Dices Pero yo No voy a decir Nada Ayate Miró de refilón A Toki Pero continuó En silencio Atendiendo las heridas ¿Cuánto tiempo Ayate? ¿En serio? No podía Creer que estuvieras Vivo Escucha Quiero que oigas Mi confesión Creo que no voy A seguir vivo Mucho más tiempo Me niego Qué frío Bueno Si puedes hablar Libremente No hay problema Toki Al hacer una sonrisa Agotada Como si mirara Algo en la lejanía Fijó su mirada Yo cuando Culpa del lavado No sé si era No sé si era porque La medicina Le había entrado En la herida Pero Toki hizo un gisto Extraño En la cara Gangalega No oyes No oyes lo que dice Tu cuerpo y cabeza Poco a poco Supe que el cuerpo Y la mente Se iban separando De esa manera Terminas perseguido Por una realidad Contra la que No puedes hacer nada Yo no oigo Ninguna voz Debes de oírla La voz de Gangalega Tú también Para ti Gangalega Es alguien importante Se hizo el silencio Toki abrió la boca A duras penas Mientras respiraba Descontroladamente Yo siempre Siempre te he tenido envidia ¿Qué? Puedes hacer cualquier cosa El líder confía en ti La gente te admira Sé que Gangalega También te admira Tú eres especial Por esa razón Yo sinceramente Cuando desapareciste De la aldea Me sentía aliviado Por supuesto Como amigo También hubo momentos Que me sentía triste Al perderte Pero cuando pensé Que con esto Gangalega Ya no te perseguiría Mi corazón Se emocionó Yo Yo La haría feliz Pensé Pero mi querida Gangalega No está Después de que tú Desaparecieras Aunque sonreías Se la veía triste Ya no ríe Como antes Conmigo No puede No importa Cuánto me es fuerte Es inútil Porque Porque yo Yo no soy Ayate Te lo pido Saca de aquí A Gangalega Y entonces Vosotros dos Sed felices Qué aburrido Ayate Ayate al recoger Los utensilios Rápidamente Se dio la vuelta A su espalda A su espalda Toki se lo dijo Con una voz Que parecía Ahogarse Te lo pido Por favor Me niego No sé Nada de ti Has durado Bastante Para soltar Información Toki Le estás curando Las heridas Fue justo En ese momento Cuando volvió Chouko Tú Eres demasiado Ignorante Sumi Si murieras No podríamos Conseguir La información Que queremos Si murieras Solo podríamos Conseguir Eso En serio Siempre Con esa horrible Mirada De siempre Ríndete Inmediatamente Y cuéntanoslo Todo Parece que Te ha curado Con mucho cuidado La próxima vez No será necesario Vamos a mostrarte A fondo Qué pasa Si te opones A mí Y bueno Pimpollins Hasta aquí Los capítulos 15 y 16 La cosa ya Ha explotado Toda Están haciendo Sufrir al pobre Toki Ayate no parece Dar señales De que esté Consciente Yo en un principio Tuve La esperanza De que Desvelara La información De que Era la nieta Del líder Para salvarla Voy a continuar Con la esperanza Para los siguientes Capítulos Y vamos a ver Qué pasa Se supone Que la van a Torturar Delante De sus Compañeros De los Sinobis De la aldea Del fuego Ayate estaba presente Si bien Recordamos Espero Que La conversación Que ha tenido Con Toki Haya afectado Algo Y por fin Se desprenda Y deje de estar Bajo el control De Chouko Dios mío Es que Chouko Es un bicho Ay Dios En la otra ruta Que hicimos Antes de esta No era tan bicho Era una víbora Pero Aquí vemos Su lado Sádico Su lado Malvado Lo monstruosa Que es Ay Yukinoyo Era la otra ruta Si mal no recuerdo Ay El de pelo Moradito Si no habéis visto La ruta Recomiendo que le echéis Un vistazo La verdad Es mucho más Debo decir Tranquila Pero diría que Hace menos daño A Toki Toki Kashiro aparece Y menos mal La verdad Visto lo visto Ahora que aparece Y le dan importancia Al personaje Están ahí a saco Dándole latigazos Y torturándolo Preferiría no verlo sufrir Haberlo Haberlo sufrir Solo para que aparezca En la trama Pero bueno Algún día No muy lejano Espero Toki tendrá su ruta Verdad No No la va a tener Pobre Toki Se merece el cielo Y se merece todo Por lo que está pasando Y bueno Ya solo quedan dos vídeos Ya sabéis que los divido Los capítulos en dos Así que bueno Creo que en el siguiente Les bloquearemos Imagino que sacaremos Imagen especial Y ya sabéis Si la sacamos Estará en Instagram Y os dejaré en la descripción Para que la descarguéis Si queréis descargarla Y bueno Moitísimas gracias Por ver Acompañarme De hermosísimos Pimpollins E de Icalovo Y ya sabéis que la descarguéis Y ya sabéis que la descarguéis ¡Gracias!